Mucha historia, Filopo también, Seikro, ni hablar, tiene muchísima trayectoria detrás, Tsunami no se queda atrás tampoco, en fin, así que vamos a ver qué tal le va. ¿Quién ganará? Siendo franco, Rafa, para mí esta fue una de las partidas más difíciles de decidir quién podría ganar. Sí, y eso igual es como, no sé, es extraño, porque uno está acostumbrado a votar en contra, no sé, del equipo nuevo que viene subiendo, que generalmente no tiene muy buen desempeño, etc., y en contra de un equipo con tanta trayectoria, como es Furious, como es Isurus, como es KLG, por ejemplo, pero en este caso es diferente, uno ve el base y dice, este equipo puede sorprender, podría ganarle el día de mañana perfectamente a Ravir, podría ganarle perfectamente mañana a KLG. Vamos a ver si es que eso ocurre en esta ocasión en contra de Furious, o por otro lado, bueno, Furious demuestra su supremacía, su trayectoria y veteranía, y se lleva el punto para la casa. Comenzamos con los bloqueos, Luzan Nocturne denegado por parte de Furious Gaming, y Evil Vice sigue denegar Taliyah y Zoe. Sí, vamos a ver si es que se viene el bloqueo a Irelia, que recordemos, ha estado constantemente bloqueada o seleccionada en lo que llevamos de la CLS, y ahí está justamente, tercer bloqueo para Evil Vice, que si no me equivoco, de hecho son idénticos a los bloqueos que hizo Ravir Delador. Ahí están, en la Irelia, bueno, Irelia y Yasuo, estos son los últimos bloqueos, ojo con esto, que acaba de aparecer Camille en el carril superior, bueno, jungla, superior, hasta soporte igual, este es el tema, ¿no? De hecho, eso era algo que se podía hablar en detalle, no me voy a extender mucho ahora por el tema de la fase de selección de bloqueos, pero antiguamente, llámese, antes de este parche, hasta de hecho el comienzo del meta prácticamente, con algunas excepciones como lo fue Musco 5, cuando te sacaba Fiddle de soporte y mandaba nuevamente un tirador mid, hasta ese entonces, llegaba a ser tan lógico y tan prevista las selecciones que uno sabía, ah, sacó esto, ah, va para top, ah, no, no, va para el soporte, ah, es que mira, acá va a sacar Camille, no, que te va a sacar una Fiora, y sacaría Fiora, no, es que te va a sacar X campeón, va al counter, como que ya todos lo sabíamos, es como que no había ningún misterio, pero ahora, con este parche, lo que a mí me encanta, realmente nunca se está seguro para dónde va a ir cada campeón, más o menos ya cuando va en la tercera, cuarta selección, ya uno ve para qué lado se está perfilando, pero hasta antes de eso está muy difícil prever si realmente va para allá o no. Camille, entonces para Furious Gaming, por parte de Evil Dice, tenemos ya a Rakan y Swain seleccionados, ojo con ese Rakan que de nuevo aparece dentro de las primeras selecciones, vamos a ver si es que termina apareciendo Jaya en la tercera selección de Evil Dice, antes de que pase por la siguiente fase de bloqueos. Por parte de Furious también tenemos las siguientes selecciones, termina siendo Morgana, una de las selecciones que recordemos, Shmevulok, muy acostumbrado a utilizar a este campeón, de hecho no tengo exactamente cuánto es la estadística, pero estoy seguro que es el campeón que más ha utilizado en la Copa, Shmevulok, su Morgana. Y también, bueno, la selección obviamente de Aatrox. Ahí está, el Aatrox que podría ser el Nemesis, de las filas de Evil Dice, vamos a ver si están a la altura de poder defenderse de ello. NAR es el siguiente bloqueo de Evil, vamos a ver qué va a ser lo que va a mostrar Furious Gaming. Renekton no lo habíamos visto hace muchísimo tiempo, la verdad. Está interesante esta selección, vamos a ver si está a la altura. Sí, Renekton en las manos de Pryde seguramente. De hecho, si hay algún jugador con el que, si muestran a un Renekton digo, ok, seguro que va a ser el que lo va a utilizar en el carril superior, es justamente Pryde, que de hecho lo ha utilizado bastantes, no obviamente en esta selección, sino que estoy hablando de hace dos años atrás, tal vez en lo que era Copa y todo, lo ha utilizado en varias ocasiones, uno de los campeones que le gusta bastante utilizar a Pryde, así que seguro que se va para ese carril superior. Bloqueos entonces NAR para jugar en contra del Renekton, el Ezreal también se va completamente eliminado, y la respuesta por parte de Furious va en contra de las junglas, no va a haber truando el paracaos, y tampoco Chinsao. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué habrá estado diciendo Celerator? Que algo dijo casi como con cara de que no quería, y luego fue una sonrisa, como que algo está planeando, algo se teje ahí medio extraño. Por otro lado, bueno, seguimos avanzando, aparece Graves entonces, Sacro lo acaba de seleccionar, vamos a ver si será o no para él, mientras que por el otro lado, Furious Gaming se toma su tiempo a la hora de decidir, uy, mira, Pryde, que acaba de aparecer, de lo profundo será su definitiva, clave para repartir tu parte, Rafa, la tajada y dar oro a todo el equipo. Vamos a ver si puede ser ese el caso, con ese daño verdadero. Sí, y ojo con lo que había mencionado antes, al final, si bien aparece una morgada, también aparece un Pyke, así que vamos a ver cómo juega esta composición del equipo de Furious Gaming, al final, de momento, van dos soportes, entre comillas, ¿no? Vamos a ver, pero dónde aparece Pyke. Y la última selección termina siendo entonces, Ryze, puede ser Pyke, jungla, el problema, si es que decide hacerlo así, es que Pyke tiene un early de jungla muy complicado, se demora mucho en limpiar cada olea de eso, lo pueden condenar muchísimo, pero si logra salir de ese juego temprano, termina siendo un campeón de temer, pues escala demasiado el daño en jungla, cuando se va por jungla, no tiene nadie que soportar, así que todo es para él, y se puede llevar asesinatos sin problemas, así que escala mucho y mete mucho daño. Dudo que sea es el caso, pero bueno, vamos a ver qué van a decidir los chicos de Furious, será de cantar entonces por Pyke en el carril inferior, como soporte, o bueno, también acompañando el daño a esa Morgana en el carril inferior, según parece. Sí, vamos a ver, de momento por parte de Bilbeis al menos, algo un poco más estándar al final, termina yendo Shaya Rakan en el carril, bueno, como juntos en el carril inferior, al parecer, Pilopo con la selección de Swain, un Graves en la jungla, manos de Kaus, y el Redstone de Pride en el carril superior. Vamos a ver si luego también se mueven por el resto del mapa. Por parte de los jugadores entonces de Furious Games, estaba interesante ver ahí qué va a terminar, cómo van a terminar yendo, porque recordemos, hay dos soportos al final, está Pyke y Morgana, y vamos a ver si es que aparece, por ejemplo, Pyke junto con Ryze en el carril inferior. Hay que ver, hay que ver de todas maneras cómo terminan yéndose los jugadores, porque independiente de quién haya seleccionado o quién se haya quedado con el campeón, que eso ya no va a variar, aún así pueden rotar en las líneas. Ahí están los chicos, esperando su momento de brillar, estirándose ahí los chicos de Evil Vice, tranquilos, relajados, esperando la oportunidad de brillar el día de hoy. Vamos a ver qué tal le va, recuerden que estos son los nuevos, ¿no? Los rook, comillas, ¿no? Son los rookisaurios de la escena, porque son, ok, nuevos en la copa, pero son jugadores con mucha experiencia. Sí, y el tema aquí también está en Seicro, que al final había venido de tres partidas, al menos anteriores, en donde había terminado sacando selecciones un poco más extrañas, el Vladimir, el Darius, el Orn, que terminó sacando, y que fueron selecciones que realmente no tuvieron un impacto importante. De hecho, se criticó bastante lo que podía hacer Seicro con este tipo de campeones. Y ahora, vuelve a algo un poco más normal, ¿no? Porque aparece con Shaya en su poder. Vamos a ver finalmente cómo le va a Seicro, a ver si es que definitivamente se queda con los tiradores. Es que sabes, a ver, es difícil el tema, es difícil, porque pasa que, ¿por qué funciona el tema del tema de nuevo, donde vemos dos magos al carril inferior, por ejemplo, o selecciones de ese estilo más rebuscadas, asesinos por todos lados? Es porque es un counter a la medida de mandar un tirador al carril inferior, porque lo estigas tanto en la línea, que en juego temprano no hace nada, al tirador no se logre temizar y para cuando ya llegas a juego medio, el daño que escala un asesino es tal, quien no se va a equiparar a lo poco que pudo haber conseguido. Se supone el tirador en línea. Eso sumado, por supuesto, al parche en donde le quitan el crítico en juego temprano, lo que disminuye mucho la implicancia del daño de una ADC en el meta. Sí, sonó todo muy cansino, pero en resumen, la ADC no rinde, en early, y los asesinos siempre rinden en todo sentido y le sacan mucha ventaja. Ese es el resumen. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ve la liga coreana, sobre todo, que de ahí casi siempre nace la mayoría de los metas nuevos. En algunas partes de China, particularmente ocurre algo que hay muy buen tirador como Susi, en donde le da lo mismo el meta, y él juega el tirador igual y te gana solo, pero son casos muy particulares. Pero el tema es ese, aquí en LAS no se aplica bien ese meta. Entonces, los jugadores prefieren tal vez sacrificar ese early, sacrificar un poco, pero mantener un tirador que saben que luego en juego medio tardío sí le va a rendir. A apostar con algo como, como por ejemplo, y aquí me recibo, perdón, me llevo solo a los números, como lo hizo Fix y Kindles, que le pasaron Swain, por ejemplo, el caso más ejemplificador, en donde no hicieron nada en esa partida, pero si le pasas, por ejemplo, a algún otro tirador, hace mucho. Entonces, es decir, no arriesgarse, y eso hace que al final se vuelva a la normalidad, comilla normalidad, ¿no? Tirador, soporte, y poco más. Ojo, no está emboscada por parte de José de Odo. Sí, luego me extiendo un poco más sobre eso, porque podía venir la moscada. Y bueno, eso, y también pasa que los equipos no saben, o no han preparado lo suficientemente bien, con contadas excepciones, sacar y realmente aprovechar la ventaja de ese juego temprano y medio que hacen las composiciones nuevas. Ojo con esto, se encontraba de cara a caos con José de Odo, podría buscar ahí el asesinato, pero no, no pasa a mayores, un simple cariñito. Y ojo también en el carril inferior, agresión por parte de Brody junto con Shmé Bullock. Justamente eso iba a mencionar, el tema de que al final, como lo mencionaba en selección y bloqueo de campeones, Shmé Bullock ha utilizado en muchas ocasiones a Morgana, de hecho, en seis partidas que ha jugado, lo ha utilizado en cuatro ocasiones. Por lo tanto, esperaría, ¿no? Que Shmé Bullock termine utilizando la Morgana, pero al final, por lo contrario, lo termina utilizando Brody, que tampoco es tan raro, de hecho, recordemos que Brody ya ha tenido partidas en esta CLS con Magos, en el carril inferior. De hecho, creo que lo último que utilizó fue, justamente un brand en este sector del mapa. Así que vamos a ver cómo le va a esta combinación entre Pyke y Morgana. Sí, bueno, como mínimo, Shmé Bullock le puede dar algunos tips claves a Brody, aunque no creo que los necesite para poder usar esta Morgana de la mejor manera posible. Ganar a presionar la línea es interesante, pues, particularmente Pyke es un campeón que es focus a single target, es decir, un solo objetivo y poco más. No tiene, bueno, tiene una habilidad que pega en área, pero en un área muy cortita, entonces, como que no aplica tanto. La E, ¿no? Que ese es el salto de Fantasmal. Pega en área también donde pase la marca, pero no pega mucho, se caracteriza más por la deshonestación, no la vas a gastar para farmear. Así que, uy, cuidado, mira, lo saca hasta de la torreta, no le importa nada, esa presión rúrica, creían que no se lo iban a llevar, vi cierta desconfianza en Furious, ojo, creo que Furious no creyó que Shmé Bullock iba a conectar semejante filo de hueso en contra de Filopo, y se quedan atrás un poco, y la duda les hace fallar en el asesinato. Sí, falta un poco más de comunicación ahí, como tú lo mencionabas, se notó que no confiaron tanto en que lo iban a agarrar, y al final terminan sin poder hacerle todo el daño que les hubiera gustado. Gastan, eso sí, la ignición y el destello de Filopo, así que vamos a ver si es que lo pueden castigar, aunque también gastan destello los jugadores de Furious Gaming, Ryze termina gastando su propio destello para poder alcanzarlo con la prisión rúnica, y bueno, obviamente también la ignición de Shmé Bullock, que no fue suficiente para llevársela a asesinar. Sí, es engañoso el tema del Monda Huesos, la Q, ese canchito que ven, o estilo Thresh, que te pega y te jala hacia atrás, el rango es un tanto engañoso, primero porque tiene mucho rango, considerando cómo es la habilidad, y segundo porque si no la mantiene sostenida, te hace un golpe cortito, pero en área, en un área no tan grande, pero cortito ahí, entonces uno de repente tiene que estar muy al tanto de cuánto es el rango de verdad que puede mantener Pyke, además, mientras más tiempo sostenga la habilidad como si fuera Varus, o la flecha penetrante de Varus, idéntico, se extiende más el rango, así que hay que tener mucho cuidado con este campeón. En el carril inferior de todas maneras, a pesar de lo que hacía Shmé Bullock en el carril central, parecía que no la está pasando tan bien en Furious Gaming, mucha presión por parte de Seicro con esta ya, y en tema de últimos golpes, de hecho, se está viendo cómo ya tiene casi 10 de ventaja en contra de Prodigy. Es que yo creo que Furious está apostando a esa Morgana y ese Pyke, va Morgana para mantener la línea, Morgana con su esa tierra maldita, su W básicamente, es muy difícil que te bote la torreta porque limpia muy, muy rápido, sobre todo si la maxea. El control que te puede entregar la misma Morgana también va a combinar muy bien con el daño súbito cuando ya lo tenga Pyke. Y este se va a dedicar a rotar. Cuando pueda, aplica ahí daño, asiste, etcétera, pero de la nada va a saltar de ahí y se va a ir a otras líneas a emboscar. Tiene el kit de habilidades para hacerlo, ¿no? Con las aguas espectrales, su W que se va como al más allá, entra a las mismas aguas, de hecho, se va nadando y con un boom de velocidad aparece sorpresivamente en alguna otra línea y ya cuando tenga el de lo profundo, su definitiva, va a ser la clave de la victoria. Eso está apostando, no es una composición clásica del nuevo meta en donde vemos un Brand, por ejemplo, Zaira, que te hostiga constantemente, evita que el tirador rival se arme y si puede, se lleva un par de asesinatos y va a dar la torreta. Aquí es otro estilo. Sí, yo juego con el tema de la control de visión que ha tenido Furious Gaming en el sector inferior del río que es justamente para eso, para poder darle la movilidad de Tremia Bullock que se mueva del carril inferior al carril central e intentar concretar la emboscada en contra de Philopo. Un Philopo que no tiene destello pero que también lo sabe perfectamente y que por eso lo vemos jugando un poco más defensivo en su línea. Sí, Alonet tampoco tiene destello, así que el tema de destello, prisión rúnica no va a estar disponible por ahora, pero con que le metan un solo control le va a dar tiempo de sobra a ese Rise para que llegue al lado del objetivo, en este caso Philopo y se lo pueda, no sé si llevar, pero ahí va a ser la cadena de control. Tampoco empieza a evolucionar la partida, 6, 7 minutos ya estamos entrando y hemos visto una emboscada una que otra pero todavía nada crítico Rafa, todavía no vemos esa primera sangre. 7 minutos y todavía va 0 a 0 el marcador, la diferencia de oro tampoco se ve tan grande, si bien había esta ventaja o todavía existe esa ventaja en el carril inferior a favor de Seikro, también hay ventaja de últimos golpes para Alonet en el carril central, así que se mantiene un poco equiparado en ese sentido. Se va a devolver a base José de Odo pero en el sector medio para cubrir cualquier emboscada por si le quieren hacer la sorpresita a Alonet, que ese es el tema también, como no tiene destello, Grace puede aprovecharse de esto y acompañado de un solo agarre de ese Swain se puede pasar la cuenta. Aparecen ambos al final, no dejan que se vaya a base José de Odo y ojo que va llegando el Shmeuelok, no tiene definitiva pero puede entrar igual. Sí, de verdad retroceden de todas maneras los jugadores de Evil Vice se dan cuenta de que Prodig quedaba solo en el carril inferior así que también se lo toman con más calma en el carril central para que no les caiga justamente Pyke en este sector. Se mueve todo junto el equipo de Furious Gaming, entran a la jungla de Evil Vice, vamos a ver, parece que quieren colapsar en el carril inferior. Atento, ahí a ver si es que caen o no, como que se da la media vuelta, al final le va a terminar robando la bonificación azul a Chaos, los chicos de Furious Gaming, pues está haciendo lo suyo también al otro extremo. Chaos está en la bonificación azul del equipo rival y parece ser que se la va a llevarse porque está, bueno, ahí lo vimos, está José de Odo allá, no vemos que Aatrox quiera aparecer por ahí, así que no, no pasa nada. Se la va a quedar él en todo caso, no se la tenía dando a Philopo, así que Philopo se va a quedar sin bonificación azul, de momento, al menos, tal vez, hasta que incluso intenten buscar el asesinato en contra de el Raiz. Ahí está, por el momento las cosas se ponen calmas, pero no sé hasta cuándo, Rafa, no sé hasta cuándo, yo creo que de a poquito ahí se va a desatar el caos. Lo único que me preocupa de la idea que propone Furious Gaming, uy, cuidado, es que se puede itemizar demasiado Seicro porque lo mencionamos en la fase de selección y bloqueos y más adelante del desempeño que tiene Seicro con tiradores, ojo con esto, ahí está, le caen cuatro y es lo que te decía, hay que erradicar a Seicro lo antes posible si quiere ganar Furious Gaming y cayeron todos, Dios mío, todo Dios cayó al carril inferior, fueron cinco contra uno, Seicro salió solo pidiendo perdón, no le quedaba otro. Y mira, fíjate las líneas, están todos presionados, el Redditor tenía súbditos debajo de su torreta en el carril central, también estaba Filopo debajo de su torreta limpiando súbditos, por lo tanto, no hay forma en que el equipo de Bitbys pudiera responder a tiempo, no pudieron ni siquiera aprovecharse como para poder destruir una torreta con la presión de los cinco jugadores de Furious Gaming en el carril inferior. Fue una jugada muy bien planeada desde mucho antes de que se vinieran a casa teletransportaciones y caídas en contra de Seicro. Sí, terminó haciendo lo posible Tsunami con su definitiva a ver si él alcanzaba el tiempo del control, pero ahora eran los cinco jugadores y no alcanza a ser suficiente el control para poder darle el espacio que necesitaba Seicro para poder escapar. Una excelente rotación por parte de Furious Gaming planeada desde minuto uno a la hora de presionar las líneas y luego ir a cosar al carril inferior. Se llevan excelentemente bien esa talilla, ese Seicro, o sea, perdón, Saya, Seicro, y de esa manera se terminan llevando la primera sangre. Tardó, sí, pero fue una excelente ejecución. Vamos a ver cómo lo sigue aprovechando entonces Furious Gaming. Ya vamos a los diez minutos de juego y hay una pequeña ventaja, casi 1.5 gas de oro de ventaja a favor del equipo de Furious Gaming gracias al asesinato y a la torreta que se terminan llevando en este carril inferior. De todas maneras, Seville Vice mantiene la presión en este sector del mapa, no hay cambio de línea. Seicro junto con Tsunami vuelven hacia ese sector del mapa. Sí, es que ese es el tema, lo que propuso Furious Gaming fue, agotó muchos recursos, o sea, si no llegaba a matar a nadie o incluso si mataba a alguien y no botaba la torreta no valía tanto la pena. Ojo, con esto responde Evil Vice, no se va a quedar atrás y va a responder con esta torreta, pero al otro extremo, es que ese es el tema, aquí tenemos al otro extremo, está Prodigy con Shmuelo, pero sus campeones no sé si le permitan derribar esa torreta, lo saben, lo saben justamente los chicos de Furious, no se van a quedar presionando, pero van por el heraldo para conseguir luego una torreta. Vamos a ver si es que lo alcanzan a lograr a tiempo, porque como pudimos ver se devolvía rápidamente ese hikro junto con Tsunami, está caos en el carril inferior, así que al menos la jungla no llega y está muy presionado Filopo también en el carril central. Es que ese es el tema, cuando tienes a una Zaya y un Rakan, particularmente Zaya y Rakan te derrite las torretas, o sea, sí, Zaya como cualquier tirador, velocidad de ataque, daño sostenido, DPS, etc., y sí, se va a llevar torretas relativamente fácil, pero con Rakan la bonificación extra que entrega esa pasiva oculta que tienen entre ellos dos, sube cuidado, o no tan oculta, hace pedazo las torretas, se terminan llevando a una Loner que estaba mal parado, queda alucinado ahí en el sector de los arbustos en el carril central y se lo terminan llevando sin problemas, Pride que asciende con su Dominus, pasa por encima y mira lo que juega Evil Vaisa de la Nava empieza a responder. Parece que le va a costar la torreta, llega José de Odor recién, viene entrando por el carril superior ahora Brody, salva la torreta, pero se expone también de Shmevlog, no lo aprovecha José de Evil Vaisa, no tenía la posición de Aatrox, así que pensaban que también les iba a alcanzar a colapsar, por lo tanto simplemente retroceden hacia su torreta. 1-1 el marcador de este objetivo, la diferencia de oro sigue a favor de los jugadores de Furious Gaming, pero cada vez menos, se mantiene José y casi un K de oro de ventaja a favor del equipo de la Calavera. Sí, muy bien por parte de los chicos de Evil Vaisa que responde luego de que Furious hizo una excelente jugada en el carril inferior, estos responden y pegan más fuerte, si bien se llevan una asesina a tirar la torreta igualando, dejaron a punto de caer la torreta del carril central. El tema, el detalle, la letra pequeña, el asterisco que está ahí guardado debajo de cualquier reglamento es que Furious Gaming tiene ahora el heraldo y hay que tener mucho cuidado a la hora que decidan liberar a la bestia, ¿no? Release the Kraken sería en este caso liberar al heraldo y podrían llevarse, por ejemplo, si la lanzan perfectamente en el carril central, llegar al inhibidor sin problemas. Hay que estar muy atentos con el posicionamiento de José de Odo que justamente tiene el heraldo en su poder. Mira dónde está Detrox, podría terminar colapsando en el carril central pero hay teletransportación por parte de Prodias en la parte superior del mapa, así que al menos no va a ser una presión de cinco jugadores de momento en el sector del carril central. Ahí está, las cosas se ponen tensas en el ambiente, se siente, ¿no? Como de la nada, uy, podría ser una jugada y ese escudo negro es el némesis de cualquier Rakan que al instante le aparece ahí la cobertura a Shmeulok y evita cualquier sorpresa. Ojo con el daño que está metiendo Prodi que se viene a hacer una Morgana, nos estamos tan acostumbrados de ver una Morgana carry en ese sentido que se arme con mucho poder de habilidad y Morgana es un campeón que pega bastante fuerte también, así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta cuando veamos que aparece Prodi por algún sector del mapa. Sí, antes antes pegaba más todavía con esa W pegaba muy fuerte fue nerfiado un poco es que la verdad sin objetos tú la dejabas de nivel 3 y te limpiaba toda la weight completa entonces es increíble o sea sin ningún objeto era imposible botar una torre a Morgana más encima tenía el tema del escudo negro emboscarla a la edificio en fin se sacaba el Zong y luego volteaba y te mataba a Jotorre es un personaje interesante ojo atento al carril central vamos a ver si es que con este se logran llevar la torreta yo creo que sí un solo golpe y un acompañamiento pequeñito podría ser lo suficiente cuidado Balone se adelantó demasiado y parece que no se van a llevar la torre al menos no todavía por el tema que se adelantó mucho Balone ¡Uy! ¡está! ¡qué buena combinación! ¡desdío lo que juega Furious Gaming! de la nada lo saca de la torre y lo clava al piso Prodi para que de esa manera caiga sin problema Tsunami es completamente eliminado se lleva en un jugador la torreta sigue muy muy herida un par de golpes por parte de los jugadores de Furious Gaming y esa torreta va a caer el problema es que mientras hayan jugadores defendiendo por parte de Bilbaix no va a ser una tarea tan tan fácil simplemente por el hecho de que no haya un tirador como tal Sí, cuidado que José Dodo hacía la finta de que se iba a lanzar lo cancel y queda sin desorientación la jugadora de Furious Gaming ¡uy! salía en persecución ¡muy buena! ¡uh! ¡es atacas pluma! se levantaba se reposicionaba entra Pride por el flanco sorprendía a todo Furious y ahí que apretar reversa al instante hay que ponerle freno paño frío o sea la iniciación de Furious para replegar Seixmeuble caía caía la trampa también Sí, termina el intercambio de asesinatos igualado uno a uno pero la torreta se la termina llevando Furious así que saca ventaja de esta jugada vamos a ver si es que va a alcanzar a responder de todas maneras Evil Vice la torreta del carril superior está un poco herida vamos a ver si es que alcanza a rotarse y creo junto con Tsunami para ver si es que logran llevarse este objetivo y también si es que lo logra defender el equipo de Furious Gaming que de momento está aprovechándose bastante de la ventaja que sacó en un principio para seguir presionando el juego y seguir sacando ventaja justamente mira ojo dragón de tierra en pocos segundos más vamos a ver vamos a ver que tal le van hasta ahora que van igualado en el marcador 2 a 2 aunque estoy viendo que Furious propone mucho más si bien reaccionó Evil Vice de buena manera destruyendo el carril inferior y casi el carril central es Furious quien generalmente es el que está moviendo la rueda no el que está haciendo que se mueva a su favor en la mayoría de las veces lo que si no se tiene que confiar ya vimos que Evil Vice responde y pega muy fuerte así que hay que tener cuidado ojo con se creo que estaban en la parte superior del mapa pero tiene la teletransportación así que a pesar de que no esté en la sector del dragón aún así amenaza a los jugadores de Furious Gaming si ahí está una decisión que se dio desde la MSI cuando veíamos a UCI y particularmente también a Reckles utilizar el tema del Sreal y todo el tema ahí se potenció mucho lo vamos a repetir ya lo hemos dicho muchas veces pero también se suma a que de unos parches a esta parte se nerfeó un poco la restauración se le aumentó el enfriamiento debo ser franco no recuerdo bien si se le aumentó el enfriamiento o se le disminuyó el de la ignición pero básicamente ese juego que siempre había entre te lanzo ignición para asegurarte y ocupo mi restauración para revivir y salvarme básicamente se hizo ahí un pequeño nerf para que el que tenga la ignición tenga mayor ventaja porque al final la restauración como era en árita la velocidad de movimiento tenía demasiadas cosas a favor en contra de tan solo la ignición que si bien te corta un poco la regeneración de hecho la restauración no le importaba y te geleaba igual entonces ese es el tema eso hizo que dejara de ser tal vez una de las prioridades más grandes y se dieron cuenta de las virtudes de la teletransportación ojo con este carril superior quieren colapsar en contra de Alon a ver si es que lo puede salvar su equipo comienza a rotar también Furious Gaming para poder defender el carril superior que de hecho termina mandando a Filopo hacia este sector del mapa que no tiene teletransportación como si la tenías ahí creo que había mencionado por lo tanto Evil Bay se queda sin potencia en el sector del dragón y simplemente lo tiene que regalar es el segundo dragón de la partida y también el segundo para Furious Gaming uno de los océanos y otro de las montañas vamos a ver que pueden hacer con esto a ver si le pueden sacar verdadero provecho Shmebulok que por ahora está en camino de hacerse la la hoja crepuscular de Dráktar le falta todavía pero una vez que la tenga va a ser un personaje a tener muy muy en cuenta en el carril inferior también hay mucha presión por parte de los dos carrileros superiores justamente una pelea importante en temas de daño que se ha dado constantemente desde los primeros minutos básicamente y sobre todo porque un Renekton tiene esa potencia de que con un combo de habilidades puede empezar casi como hasta hostigarte incluso en la línea para luego terminar con tu vida vamos a ver si es que lo puede aprovechar de buena manera en contra de Atres que obviamente también tiene maneras por ejemplo de contrarrestar este hostigamiento que te hace constantemente el Renekton con su propia sustentabilidad hay que tener mucho cuidado igual con Renekton porque es un campeón es un arma de doble filo tiene un juego temprano y medio brutal probablemente uno de los mejores juegos medio y temprano que hay escala por daño muy bien su definitiva es clave a la hora de ganar ya que le potencia todas sus habilidades por eso escala también sin objetos pega mucho si se llega a hacer uno o dos de daño que es lo clásico ya te ganó pero luego empieza a decaer cuando ya no su daño no le alcanza a quitar más del 80% de la vida a su objetivo ya empieza a quedarse demasiado atrás no hace un trabajo tan bueno de tanque tampoco hace un excelente trabajo después del juego medio como daño entonces se va quedando se va quedando Renekton y un Aatrox que comienza bastante débil no pega mucho recibe mucho daño no tiene tanta sustentabilidad como lo va a tener después ya con el paso del tiempo escala mucho mejor son como gráficas inversas entre Renekton y Aatrox hay que tener mucho cuidado con eso por parte de Evilwise y aparte incluso en ese sentido Aatrox va a tener la ventaja sobre todo más adelante y el Renekton que tiene como la opción de ir a pelear batallas en equipos tampoco es que pueda hacer mucho en batallas en equipos un Renekton en el juego tardío primero como tú lo mencionabas no hace papel de tanque como tal por lo tanto no es muy difícil encargarse de él y su única arma es casi que la desorientación para poder hacer daño porque fuera de eso es un campeón bastante lento también que necesita conectar su primera E para poder tener un desplazamiento considerable y es muy difícil en ocasiones poder llegar al carry rival en ese sentido más aún ahora que por ejemplo está la Morgana con el escudo negro que se puede defender a sí misma de la desorientación y puede seguir escapando de hecho incluso mientras se escapa le lanza el hechizo oscuro por ejemplo al Renekton y queda sin poder moverse así que es una situación complicada en el sentido para Pride que necesita apostar un poco más por el empuje dividido pero que a la vez como no sacó tanta ventaja en contra del Aatrox eso le va a pasar la cuenta eventualmente ahora ¿qué es lo bueno que tiene Evil Vice en esta composición? es algo interesante primero tiene un Swain que ok no es el tanque número uno ni tampoco el mejor en ese sentido de tanque pero sí impone mucho respeto su ascendencia demoníaca puede saltar de frente se hace vulnerable con el reloj de arenas y impide cualquier tipo de iniciación o por lo menos van a recibir bastante castigo si se quedan ahí y por otro lado tenemos a Seicro que apostaron por él como con un tirador y es una Saiya un campeón que no se va a quedar sin daño entonces ahí tiene que sacar provecho Evil Vice tiene que intentar potenciar eso tiene que intentar hacer que las batidas en equipo sean destrozadas por Seicro y de esa manera ganar la partida Furious lo sabe así que ahí Swain Block va a tener que estar fino para entrar sorpresivo e intentar quemar a Seicro de hecho es básicamente lo que está esperando en este punto de la partida Evil Vice es verdad que Seicro se siga armando que siga que tenga dos tres objetos para poder pelear tranquilamente en contra de los jugadores de Furious Gaming y que él pueda terminar siendo el cargue del equipo básicamente aparte también hay otro punto a favor de los jugadores de Evil Vice y es si bien que el René está aquí a ver ahí estaba se le complicaba el programa el juego negro al instante por parte de hace y va por más en un golpe un simple golpe pero se lo impiden de inmediato va a revivir menos mal que logra hacer el daño suficiente para volver a la lucha un día más se lanza José de Odo saltaba hacia atrás y cuidado mira el doble asesinato termina el trabajo la asesina primordial entra con todo y castiga fuerte Evil Vice se lleva dos asesinatos y sigue el asedio por parte de los jugadores de Furious Gaming ojo que recién viene llegando Filopo desde el carril superior son solo tres jugadores en contra de la presión de cuatro de Furious y de cinco entre comillas porque José de Odo está muy herido como para lanzarse pero aún así está disponible para responder ante la iniciación de Evil Vice está el varón ahí a la vuelta de la esquina a ver si deciden o no hacerlo el problema es que no tienen tirador y por ende no hay un DPS sostenido que pueda erradicar al varón rápidamente hasta que no estén más itemizados la posibilidad del varón está difícil de concluir aquí vemos la repetición de la jugada la visión por parte de los jugadores de Evil Vice que no tenían visión en los autoscriptores donde se estaban moviendo y que termina pasándoles las cuentas hace recibe mucho daño se alcanza a salvar caos y de hecho hace queda crítico en el intercambio pero al final termina llegando José de Odo que con su definitiva y sus saltos termina asegurando dos asesinatos una jugada que bueno tenía que terminar el trabajo simplemente José de Odo hace lo deja media dice tranquilo yo me encargo entra entre medio de todos y se lleva ese doble asesinato muy bien por parte de José de Odo 4-2 el marcador entonces de momento 4K de oro más o menos de ventaja a favor del equipo de Furious Gaming a los 23 minutos como les comentaba una diferencia importante para nada despreciable por supuesto pero justo lo estaba mencionando antes de que se diera la batalla donde la Camille terminaba sacando dos asesinatos es el tema de que Odo se está esperando a escalar justamente y en ese sentido si bien Pride uy atentos si antes si cuidado atentos ese gran duelo entre estos dos pero ya yo pensaba que iba a ser una desventaja Dios mío lo acaba de esquivar de lo profundo lo que juega Pride hizo todo lo que podía hacer en base a lo que tenía pero lamentablemente no bastó pues la ventaja superior de Furious termina pasando la cuenta Kaos estaba demasiado lejos para asistir y el doble asesinato de Accelerator termina haciendo lo suyo obvio juego en Filopo forzado a utilizar su destello viene la persecución por parte del Rice si va por más a ver si se lo puede llevar el reloj de arena de Sonjas también se activa el Seraphine y para donde vas le dice a Lounet cierra los ojos diciendo Dios mío lo tenía pero no Filopo gana el intercambio el gran duelo que pasa Rafa por todas partes duelos por doquier si el tema del Seraphine como se pudo ver no se aprovechó en nada utilizó el escudo pero lo jugó muy bien Filopo para esperar a que se le fuera el Seraphine para activar de nuevo su definitiva y de esa manera hacerle daño súbito cuando no tuviera el escudo lo esperó muy muy bien Filopo y terminó ganando el duelo uno contra uno el otro que ganó el duelo uno contra uno o casi uno contra tres en realidad fue justamente Pride que termina esquivando de todo y haciendo mucho daño para poder llevarse a José de Odo pero cae en el intercambio y termina sacrificándose también los jugadores más por parte de Evil Vice así que ese intercambio lo termina ganando obviamente Furious Gaming pero en el carril superior Filopo como podemos ver termina en un intenso duelo en contra de Alone que tenía todas de perder pero al final termina pasando en la cuenta el daño el reloj de arena de Sonya también le da el tiempo suficiente para calgar su definitiva mientras que Alone utilizaba el Seraphine de mala manera con el Sonya activado por parte de Filopo y termina cayendo en ese intercambio si lo hace excelente la verdad ni yo me lo esperé que pudiese hacer ese daño con los Alden tan poco tiempo y de esa manera se lograba llevar el asesinato pero me gusta me gusta esto porque siempre uno se centra a la batalla de equipo el desastre mueren todos se salvan todos no sé algo pasa pero aquí fue tres batallas en frentes distintos que terminaron dando resultados muy interesantes como jugadas muy de uno versus tres o uno contra uno etcétera por ejemplo partimos con el tema de José de Odo que ok lo comenzó a acelerator pero no terminaba asegurando el asesinato se lanza José de Odo se lleva uno contra tres es verdad que estaban todos heridos pero hace el trabajo bajo la torre lo consigue luego veíamos a Pride que se lanzaba uno contra tres y terminaba llevándose su objetivo mataba al final creo que fue a José de Odo si no estoy mal terminaba matando ahí a su objetivo y mientras todo eso pasaba al otro extremo como que termina ese asesinato y vemos que Alonan se lanzaba en contra de Filopo en el enfrentamiento y Filopo sorprendía llevándose el asesinato me gusta me gusta en todos lados mirábamos y había acción vamos a ver entonces Furious Gaming intentaba con la opción de la bonificación de Varón pero desiste finalmente se devuelven a la base simplemente controlan la visión hay escurrisos de hecho se acaba de ir para Evil Vice así que ellos también tenían como mantener el control de este sector 7-4 en el marcador son tres dragones para Furious Gaming que por el momento le van entregando una ventaja importante 4K de oro hasta ahora es la diferencia que mantiene Furious en contra de Evil Vice que igual se defiende no se está quedando tampoco ahí dormido los laureles se queda buscando la posibilidad pero da poco Rafa le va cerrando la brecha a Furious Gaming las oportunidades lo va encerrando en su propio castillo son prisioneros de su propio castillo los chicos de Evil Vice al final también bastante importante el hecho de que Sacred no tiene todavía ningún asesinato y es quien necesita aportar el daño a los jugadores de Evil Vice y al final quien está tomando ese rol de momento es Pride que ha estado constantemente sacando daño dentro de su indemnización para poder hacerle frente a los enfrentamientos en contra de Ace en este carril inferior así que vamos a ver atento si con el tema del varón ahí están los 5 jugadores de Furious Gaming está transportando Pride ahí directo tras el varón tiene que hacerlo para evitar que lo terminen rápidamente ahí está se adelanta con todo Tsunami a ver si puede conseguir un asesinato de estado de lo profundo tu tajada tu parte lo parte al medio nada que hacer le dan Focus a Generator pero este sobrevive al embate cuidado eso sí porque quien no pueda ser los Prodigy sale en persecución Filopo se le complica demasiado a Shmevullock mientras tanto al otro extremo Alondi se terminaba llevando su objetivo se lleva Pride el Vengador dos muertes para cada lado extremadamente pareja esta partida cuidado que pueden acabar acá sí ojo Alondi estaba buscando a Seikro termina reposicionándose está acá no al final el intercambio Evil Vice pero aún así sigue amenazando TPDA se viene ahí por la retaguardia sería 3 contra 3 nuevamente es para el otro lado por si acaso la base de los chicos de Evil Vice están ahí presionando con todo y se va a tener que sacrificar se lleva la torreta pero a cambio cae el este se me va a dar el nombre Swain ahí estaba Swain termina cayendo en el intercambio en el carril central ojo con el acelerator salen persecución no los van a dejar escapar vamos a ver si lo puede se lo puede permitir caos 2 contra 1 3 contra 1 hasta destello gastan nada que hacer creo que fue un poco de más creo que fue un poco de más están gastando todos los recursos Rafa absolutamente todos los recursos Seikro que está complicado y termina cayendo gana Furious Gaming al final de cuentas el intercambio total si bien se lleva la torreta a los chicos de Evil Vice y un par de asesinatos quedan ahora en una mala posición y el varón Rafa está a la vuelta de la espina sí parece que lo van a poder sacar no está caos obviamente faltan 30 segundos para que aparezca Seikro que tiene teletransportación pero el tiempo simplemente no le da para revivir así que va a ser bonificación de varona para Furious Gaming 12-6 el marcador con un Furious con prácticamente 6k de oro de ventaja sí bueno aquí algo muy inteligente que hizo a Prodi fue que se lanzó con todo en contra de Seikro y este tuvo que utilizar su definitiva desde el comienzo para evitar morir o sea Prodi prácticamente se solió a Seikro si bien no lo mató lo sacó completamente de la pelea fíjate no está no hizo nada absolutamente nada en esa pelea lo único que hizo fue correr y le dio tiempo con eso a Furious para que terminaran ganando los intercambios en otros sectores luego aparecía Pride nuevamente con su teletransportación que por ir en esa torreta los jugadores de Furious evitaron que se pudiesen escapar no estoy hablando de esto esto sí ok le evitan escapar pero lo forzó a ir contra la torreta o sea no podían salir de ahí la torreta era la única opción que les quedaba y eso le dio tiempo a hacer a Héctor para llegar y transformar un 3 contra 3 que luego ya sería 3 contra 1 en dos oportunidades sí en esta situación sin la jungla sin el tirador muy difícil que los jugadores de Bill Bates pudieran responder un varón así que con eso también se queda Furious Gaming con la ventaja punto importante al final que todo el daño que recibe Seikro al final es simplemente la explosión de la definitiva de Prodi una Q y una W nada más bueno el kit completo de Morgana el tema es que es como esa agónica muerte porque te deja clavado al piso pisando lava casi una cosa así y te ves morir de a poquito de hecho por eso tuvo que utilizar su definitiva no sé si moría puede ser la verdad porque estaba pegando bastante fuerte pero eso hizo que Seikro no estuviera en esa batalla de equipo y eso es un tema que hay que tener muy presente en Evil Bates tienen que hacerle pila a su carry porque si no lo hacen este es el resultado sí la verdad es que Filopo está metiendo bastante daño pero ahí también hace lo suyo pero necesitan sí o sí el daño de Shaya para poder enfrentarse para poder pelear en contra de los jugadores de Furious Gaming que ahora vienen con bonificación de varón acaban de sacar el segundo dragón de las montañas así que se le complica bastante la situación a Evil Bates con esta presión que pueden tener seguro que van a poder llevarse un inhibidor presionando el carril inferior van por esta torreta la terminan sin problemas no había posibilidad de Evil Bates para defender la tienen que estar todos si es que quieren siquiera plantearse el defender una línea ¿cuál es el problema? empuje dividido hay un Aatrox que se va a mantener ahí tiene varón lo que sí no tiene DP ojo con eso así que eso le va a forzar tal vez a Furious a tener que estar juntos hasta que se le renueve la teletransportación sigue la presión por el carril central cuatro jugadores de Furious Gaming se van a poder llevar la torreta sin mayores complicaciones y ahora seguro que rotan hacia la parte superior del mapa para llevarse la tercera torreta con esta bonificación de varón ahí está la torreta ni siquiera es necesario sí es el MVP es el Cannon Minion con bonificación de varón que pega muy fuerte se les complica mucho la partida Rafa un Power Spike de varón que ya les entregó tres torretas excelente le está resultando el balón a los chicos de Furious sigue la presión ahora directamente en contra de una de las torretas de los inhibidores vamos a ver si es que puede defender Evil Vice y que puede terminar destruyendo este inhibidor con lo que le queda de bonificación de varón al equipo de Furious se dividen las fuerzas de Furious Gaming saben que tiene la ventaja clara así que el hecho de que Evil Vice tenga que dividir sus fuerzas para defender una línea los deja expuestos de todas maneras ahí está cae la torreta del carril central el inhibidor expuesto y al otro extremo también están castigando la torreta ahí está se lo terminan llevando se aburre Evil Vice inicia con todo lo que tiene atento Seicro está en buena posición pero ya con poca vida y solo debido a un enciso oscuro que le llegó un poco momentos atrás castiga con todo lo que tiene y ahí está el daño te lo digo Seicro tiene el daño el problema es que no tiene vida y eso termina pasando la cuenta te lo decía yo Pride intenta hacer lo posible pero no es suficientemente tanque y termina cayendo de igual manera Filopo tiene los días contados pasa por encima Furious Gaming está demasiado complicado el encuentro para Evil Vice sale Seicro a ver si puede hacer la reacción es inhumanas por parte del tirador pero ahí está lo clavan al piso y para la casa exterminio por parte de Furious Gaming perdón en contra de Evil Vice que se puede llevar la partida y vamos a ver si es que alcanza mucho daño justamente quedan los campeones que más hacen daño por parte de los jugadores de Furious Gaming así que la partida se acaba aquí el Corsario buen dominio juego agresivo por parte de Furious le termina entregando la partida y cuéntame Rafa que tenemos tenemos el GG para Furious Gaming 3 a 3 queda en su marcador de puntos en la tabla con esta victoria que logran en contra de Evil Vice ahí está excelente el juego por parte de los chicos de Furious Gaming que jugaron de manera agresiva le entregan un campeón también agresivo acelerator por fin le hacen lo que tienen que hacer aprovechar las habilidades de un muy buen top laner y con un Aatrox terminó haciendo de las suyas el juego completo por parte de Furious se le resultaba bien respondió en algún momento Evil Vice luego de una excelente rotación de Furious al carril inferior respondía Evil Vice llevándose dos torretas también pero a la larga estaba el secreto las bajo la manga Rafa el tema del heraldo y todas las demás presiones que terminaron entregándole la victoria fue un enfrentamiento bastante peleado desde los primeros minutos en el sentido de que ambos equipos iban proponiendo cosas por los dos lados del mapa pero con cada cosa que proponía Furious Gaming sacaba un poco de ventaja y un poco de ventaja y un poco de ventaja hasta que al final tenía 4K 6K de oro el varón a su favor el heraldo y todo y con eso obviamente terminó sacando la partida una partida muy concisa por parte de los jugadores de Furious Gaming que terminan con rotaciones aprovechándose de las ventajas ahí está el resultado parcial que hasta ahora le entrega la victoria a los chicos de Furious Gaming para poder posicionarse cada vez mejor en la tabla también hay otro tema que destaca principalmente esta partida y el por qué termina ganando Furious y es que si bien los jugadores de Evil Vice tenían un tirador la combinación clásica ¿no? Zaya, Rakan y bueno Seicro como muy buen tirador pasa que nunca pudo hacer su trabajo de tirador siempre siempre estuvo muy atenta Samorgana de lanzarle el hechizo oscuro y la posa debajo para dejarlo con menos de la mitad de la vida a la hora de iniciar las peleas o sea Seicro siempre partió con muy poca vida así que bueno ahí está chicos nosotros nos despedimos espero que lo hayan pasado muy bien pero esto continúa lo dejamos con el sector de análisis muchas gracias Corsario y Rafa y bueno Furious Gaming se lleva esta victoria finalmente contra los chicos de Evil Vice una partida con un planeamiento interesante por parte de los chicos de Furious Gondo contame un poco cómo viste la composición de esta escuadra la composición fue un poco rara que hablábamos con Julio que tal vez no tenía mucho daño el equipo no tenía hipercarry pero siento que al final de cuentas el que terminó funcionando en este rol fue Ace con Atros que terminó haciendo mucho daño pero de todas maneras si denegaban al carril superior siento que esta composición se quedaba sin daño así que la vi bastante arriesgada exactamente fue una composición bastante arriesgada pero justamente algo que mencionaban Furious Gaming tenía que sacar esa ventaja en early se esforzó en hacerlo y logró sacarla finalmente para dejar a Evil Vice un poco fuera de juego Julio te quiero preguntar particularmente cómo viste los enfrentamientos hubo un par de encontronazos entre Filopo y Alone justamente cómo los viste a estos dos chicos juntos hubo un enfrentamiento bien particular en el carril superior donde Alone termina muriendo porque utiliza de manera incorrecta su escudo del báculo de Seraphine de todas maneras era un enfrentamiento que podía haber estado para cualquiera en este caso fue Alone quien se equivocó y Filopo quien obviamente aprovechó de excelente manera el error del rival para su favor y para terminar matándolo de todas maneras en fase de línea siento que Filopo fue bastante más hostigado que Alone que le pusieron mucha presión a Shmew lo que en contadas ocasiones subió desde el carril inferior lo mismo que Prodi entonces siento que no fue tanto un duelo individual sino que Furious Gaming siempre estuvo constantemente hostigando al carril central para botar la torre de hecho Heraldo cayó súper temprano en la partida para intentar derribar esa torreta entonces es un planteamiento mucho mejor de Furious lo que termina digamos anulando cualquier intento de jugada individual por parte de Filopo bueno y algo justamente que veníamos mencionando antes de que comenzara la partida era el desempeño de Ace que venía destacando y esta vez no fue la excepción lo tenemos como MVP con Tommy vamos a ver que tiene para contarnos muchas gracias Suki y así es estamos aquí con Ace el carrilero superior de Furious Gaming que salió elegido como el MVP de esta partida Ace felicitaciones y lo primero que te quiero preguntar es jugaste con un Atrox carriaste de cierto modo del carril superior como has visto esta evolución de Furious Gaming que partieron un poquito bajo esta temporada pero ahora se han visto un poco más fuertes sí como dije ayer como que al principio nos costó mucho los streams y todo pero desde la anterior semana ya como que venimos practicando bien durante la semana solo que no se pudo demostrar en los games de la semana pasada creo que tuvimos mucho miedo y bueno por suerte esta semana salió todo bien y bueno en este partido que acaban de jugar tuviste como un campeón con el que puedes acarrear desde el carril superior sientes que hay una diferencia muy grande entre cuando por ejemplo Furious Gaming juega en el carril superior con este tipo de campeones a cuando juega de otra manera la verdad que no yo me siento muy cómodo jugando los tanques también me gusta mucho como lo de engañar lo de proponer pero puedo jugar cualquiera de los dos o sea no tengo problema en eso ¿Viste ya como queda el nuevo Atrox? Sí vi como que parece un arriben pero no no lo jugué todavía ¿Y tú crees que va a estar viable o no? No está tan fuerte como este Atrox pero puede llegar a estar viable puede llegar Bueno ahí está muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por la victoria al día de hoy AC Muchas gracias Tommy por la entrevista felicitaciones para AC por el MVP y quiero felicitar a José Diodo que lo tengo en este momento acá en el sector de análisis bienvenido como analista momentáneo por ahora y bueno antes de comenzar a activarte con preguntas tengo una de parte de Julio Exactamente nos viene a reemplazar ya el siguiente jungla de Julio El siguiente jungla de Furies que viene a robarnos el puesto Es un viaje de ida una vez que te sentás acá ya quedaste para siempre Lo siento Bueno la primera pregunta que también me podría contestar AC es que cuando ustedes se aproximan a la partida con una composición tan extravagante como la que presentaron en este caso no tenían un DPS muy marcado aparte de Atrox ¿Qué hubiera pasado en caso de que en este caso Atrox se quedara muy atrás digamos en un juego temprano si es que Graves hubiera puesto una presión digamos inconmensurada en el carlet superior lo hubieran dejado sumamente atrás y no hubieran tenido daño sostenido para la composición ¿Cómo lo hubieran afrontado dentro del juego? Es que teníamos a la Camille también como que tenía mucha más presión en Irly que el Graves y con eso nos asegurábamos que iba a estar bastante free la fase de línea y iba a poder escalar free No, o sea más que nada sin pasar lo del que el Atrox se queda atrás como que todavía tenemos la forma de hacer siege con mismo que el Reddington se queda abajo con el Atrox nunca le iba a poder tirar la torre nunca iba a llegar a hitar la torre entonces podemos ir a hacer siege a top o sea el Atrox en bot con el Reddington nunca iba a tirar la torre y simplemente nosotros teníamos cuatro a top sentíamos una way en medio y íbamos top y listo o sea no cambiaba nada si se fija el Reddington o no era lo mismo O sea nos representa un problema para ustedes no jugar digamos con un DPS si es que el Atrox se queda atrás Sí Entiendo Muy bien muchas gracias Sase el MVP te felicito nuevamente gracias Tommy por traernos las entrevistas y bueno José contame un poco bueno Furious las semanas anteriores les estuvo yendo un poco mal de hecho creo que hablé contigo sobre el tema me mencionaba lo de los rookies y ahora se están un poco adaptando más ¿Cómo te estás sintiendo con este equipo? ¿Qué podemos esperar de ustedes para las siguientes fechas? ¿Podemos esperar un Furious que se viene remontando así para arriba directamente? Y sí o sea la cosa es que está bastante fácil o sea lo que nos cuesta es como llevar lo que hacemos en Screams a stage como hay un miedo de no sé de entrar a sacar visión o o como que piensa que siempre hay alguien más pero siempre tienen que jugar más tranquilo o sea Shmebu y Alon son pibes que juegan muy bien Emma bueno Emma es una bestia siempre juega muy bien y Prodi que me sorprendió a mí que se adaptó también al meta como que no tiene problema en jugar lo que está ahora y nos vemos súper bien o sea creo que podemos ganar muy fácil bueno creo que Prodi nos sorprendió a todos con ese pick de Morgana justamente tenemos para analizar de hecho una jugada ahora a manos de Gonto en la pantalla vamos a evaluar es la jugada que hace en el dive en el carril inferior y vamos a hablar un poco de cómo estuvo bien pensado